Yo soy Benjamín, soy Titiritero, él es Juan Bautista Torne, es uno de los héroes de la batalla de la Vuelta de Obligado, es el que estaba a cargo del regimiento de Patricios, a cargo de los cañones, y... ¿querés contar algo, Torne? Sí, yo quería contar que de tantos cañonazos me quedé sordo, y por eso me dicen el sordo de Obligado, pero no me gusta que me digan sordo. No pasará, no pasará, de aquí no pasará.